Señores, la guerra digital se intensifica, y esta vez hay un nuevo blanco en la mira. Al parecer un grupo estrechamente vinculado al expresidente Donald Trump ha sido atacada por hackers. Y todo esto apunta a que la ofensiva vino desde China. ¿Qué significa todo esto para la política estadounidense? ¿Cuáles son los intereses que están en juego? Quiero que hoy analicemos todo sobre este escándalo, que está mezclando ciberseguridad, política y posibles influencias extranjeras. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque te prometo que tiene temas muy inesperados y algunas implicaciones muy serias en estas próximas elecciones en Estados Unidos. Comencemos por lo básico. Lo interesante de este grupo es que tiene una conexión directa con Donald Trump. Está llena de exfuncionarios de su administración y pues, de algún modo, juega un papel muy importante en este movimiento que es conocido como el America First. Entre sus líderes destacados se encuentra Linda Mahone, quien es la presidenta de la junta directiva y recientemente, pues, nombrada como copresidenta del equipo de transición de Trump para las próximas elecciones. O sea, está a cargo de que, por ejemplo, si es que Donald Trump ganara las elecciones, estaría a cargo de hacer esta transición de la manera correcta. Las alarmas se encendieron cuando las autoridades federales detectaron un ataque que, según fuentes muy cercanas a ABC News, habría sido llevado a cabo por hackers chinos. Los detalles exactos de cómo es que se llevó a cabo este ataque son aún muy escasos, pero las pistas apuntan a métodos muy sofisticados, métodos que podrían involucrar técnicas súper avanzadas en cuestión de espionaje ciber técnico. Ahora, mis señores, Mark Luthor, director de comunicaciones de este grupo, salió al frente a hacer una declaración que dejó claro que no estaban sorprendidos, ¿no? Se afirmó que no es sorprendente que actores extranjeros hostiles intenten infiltrarse en su base de datos. De hecho, aseguró que las tácticas usadas por los atacantes son muy similares a las que hemos visto en ataques patrocinados por estados nacionales. Como grupo político líder del movimiento America First, no es sorprendente que actores extranjeros intenten infiltrarse en nuestra base de datos. Fueron sus palabras. También resaltó que están tomando medidas muy firmes, ¿no? Para asegurar esta infraestructura digital. Y agregó que, al igual que el propio movimiento America First, ellos no van a avanzar al ritmo del gobierno, sino que van a actuar al ritmo de las negociaciones con los principales ciber técnicos dentro de este mundo, ¿no? Para poder mejorar aún más su seguridad. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante que un grupo como este sea atacado? No es solo un grupo cualquiera. Es prácticamente, para Donald Trump, el pilar, ¿no? Dentro de su movimiento America First. Este que, el mismo impulso durante su presidencia, el mismo movió en su presidencia. Y prácticamente sigue siendo, pues, este referente para sus políticas y sus mensajes radicales, pongámoslo así. Además, la presencia de figuras clave como esta señora linda McHulme, subraya que este grupo sigue muy vinculado y al menos muy de cerca con las estrategias políticas de Donald Trump. Más que todo, y en especial, pues, de cara a las elecciones 2024. Yo creo que lo que hace que esto sea aún más preocupante es que, si bien no es la primera vez que actores extranjeros se ven involucrados en la política de Estados Unidos, ya mismo y de entrada, pues, este grupo, pues, nos sugiere que una constante y una creciente ciberseguridad de grupos políticos del país se podrían ver vulnerables. O sea, yo creo que lo que está en juego aquí no es solo una seguridad para esta organización, ¿no? Sino que es la posible influencia de potencias extranjeras que pueden ejercer en el entorno político estadounidense. O sea, que aquí no hay ningún bando que podría estar a salvo, pongámoslo entre comillas. Este no es el primer escándalo de ciberseguridad que vemos en torno a Donald Trump y sus asociados, ¿no? Recuerden que apenas el mes pasado, el Departamento de Justicia publicó una acusación formal contra tres iraníes que supuestamente hackearon correos electrónicos de la campaña de Donald Trump, ¿no? La acusación detallaba muy bien serie de delitos, incluyendo piratería informática, apoyo material a una organización extranjera terrorista, robo de identidad. Mucha complicidad, señores. Los fiscales describieron que estos hackers, que trabajaban para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ejecutaron una campaña de piratería informática que era de amplio alcance. Utilizaron técnicas como lo es el phishing, diseñadas para manipular a víctimas, obtener acceso a sus datos personales, redes privadas, etc. Este ataque no solo apuntó a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos, sino que también a medios de comunicación, ¿no? La ONG, personas ligadas a campañas políticas. La condición entre estos dos casos, uno relacionado con Irán, otro con China, yo creo que destaca que las campañas políticas en Estados Unidos no solo se enfrentan a desafíos internos, ¿no? Sino que también a amenazas cibernéticas extranjeras, y parecen querer entrometerse en este proceso democrático. Ahora bien, señores, ante todo este ataque, esta organización, America First, ha dejado muy en claro que no van a quedarse de brazos cruzados. Según Mark Luthor, están colaborando con expertos en ciberseguridad para reforzar sus sistemas, evitar futuros ataques. Su enfoque es actuar con rapidez, con eficacia, sin las limitaciones que podrían tener las agencias gubernamentales. De un modo, pues, esto podría ser una ventaja para ellos, ¿no? Pero yo creo que también nos plantea unas ciertas preguntas, ¿no? Sobre cómo van a manejar cualquier posible ataque futuro. O sea, ¿qué tipo de alianzas estratégicas podrían formar para protegerse? Lo cierto es que este ataque no es algo que se toma a la ligera. O sea, estamos ante nuevos conflictos que ya no son internos, ¿no? No es algo que se pueda tomar a la ligera. Algo que puede marcar, pues, un nuevo camino, ¿no? Los esfuerzos de China e Irán para infiltrarse en política estadounidense no son nuevas y cada vez son más evidentes. Y las repercusiones de estos actos podrían ser más graves, ¿no? Ya que tanto ambos políticos, republicanos como demócratas, podrían tomárselo personal. Pero, a ver, quiero saber cuál es tu opinión. ¿Qué piensas sobre estos ataques? ¿Crees que los grupos, como este, que es América First, estarán lo suficientemente preparados, ¿no? Para lidiar con amenazas cibernéticas a este nivel. Y más importante aún, ¿crees que este tipo de interferencias podrían afectar el resultado de las próximas elecciones? Recordemos que en las anteriores elecciones tuvimos un caso muy, muy similar. Pero bueno, déjame tus comentarios, compárteme tu opinión. Quiero saber qué es lo que piensas sobre este tema que creo que es muy crucial. Y bueno, pues, aprovechando que estamos aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale un like, compártelo, para que este video llegue a más personas, ¿no? Para que todos estén informados. Recuerda que si quieres estar al tanto de más noticias como esta, y enterarte de todo lo que está sucediendo detrás de escena en el mundo de la política, suscríbete y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta luego. ¡Gracias!